Sí, como bien lo dices, tenemos una mesa bastante buena y el día de hoy nos acompaña Lorel Manzano, una escritora, un personaje que nos va a ampliar sobre este tema, sobre la historia del 2 de octubre, que si le sumamos 18 al 2021 se van a cumplir 53 años. Bienvenida, Lorel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorel, bienvenida. También nos acompaña otro amigo de la casa, otro amigo que también ya ha estado con nosotros, estamos hablando de Miguel Martín. Miguel Martín, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Quique, Lorel, mucho gusto y Ricardo, gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti por estar con nosotros y bueno, para el siguiente invitado no tenemos que agradecimiento, amor, cariño, porque es nuestro padrino aquí en los datos duros y regresa, como lo prometió la última vez que ya iba a regresar más seguido, estamos hablando del maestro Horacio Franco, maestro Horacio Franco, bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muchas gracias, Quique, muchas gracias, Ricardo, querido, pues aquí muy al pendiente de tu situación que anunciaste ayer y pues no sé qué nuevas nos tengas, pero al final charlamos sobre eso si quieres, yo te voy a entrevistar sobre eso también. Gracias, maestro Horacio Franco, pues, ahora sí que Richard, la mesa es tuya. Pues yo dispuesto, sí, muchas gracias, Quique, Legorreta, y yo dispuesto siempre a conversar y a ser entrevistado, qué mejor, qué mejor que por un amigo y padrino de los datos duros. Lorel, vámonos en corto y por lo derecho, yo te quiero preguntar, a 52, 53 años prácticamente ya mañana de este, pues algunos han dicho hecho histórico, lo han ido llenando de adjetivos que son más bien quitarle un poquito de sangre dentro de lo que estuvo nadando, estuvo envuelto. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus reflexiones sobre lo que algunos consideramos, pues, una matanza? ¿Cómo va la historia que derivó en esta masacre que empezó de acuerdo con los datos que podemos aportar con una pelea, no? Según esto de estudiantes en el centro de la Ciudad de México, ¿cuáles son tus planteamientos iniciales, Lorel? Bueno, pues en principio te agradezco muchísimo, Ricardo, la invitación, estoy súper contenta de estar aquí, he visto a todos los panelistas en otro momento, un gusto, también un honor estar aquí con Horacio Franco, vi la última charla, me encantó, y bueno, pues ahora sí que para entrarle rápido y al tema, yo creo que, por supuesto, está esta historia de cómo comenzó la brutal represión y persecución, pero no había comenzado en ese momento, en realidad era una historia que ya tenía cola, ¿no? Sin embargo, con lo que realmente quisiera empezar es con estas estrategias del PRI, que el PRI inventó, que son la violencia, el uso de la violencia. Y el uso de la violencia, por ejemplo, en la terrible noche de Tlatelolco, la violencia, el uso como una justificación de la represión, de la matanza, y ahora la violencia en esta marcha feminista, ¿no?, que vimos apenas hace unos días, de nuevo está el uso de la violencia, pero esta vez me parece que es una provocación. Entonces, ¿cómo este uso de la violencia, que yo creo que se inventó muy bien el PRI, el PAN también lo ha aprendido, no tiene por qué no aprenderlo, pero con estos grupos de choque, que pues van a justificar una represión así, y ya después vamos a tener, por ejemplo, en el 71, que es la continuación justamente del 68, vamos a tener ahí, pues, a los halcones, ya es gente muy adiestrada, gente que es muy organizada, ¿no?, en nada menos, pues, que en la matanza, ¿no?, en lo que se va a convertir una nueva matanza y un suceso terrible que sigue doliendo. El 2 de octubre es una fecha muy, muy importante, es una fecha que sigue abierta, digamos, porque, digamos que tenemos después de estos acontecimientos del 68, del 71, otros tantos, por supuesto, pero básicamente como en torno a esta fecha y en torno a los estudiantes, tenemos después, pues, la desaparición y todo esto que se dio en torno a Yotzinapa. Digamos que ahí, pues, creo que sigue abierta esta herida, ¿no?, un muerto, un nuevo, una nueva muerte, digamos, que resucitan muertes anteriores. Entonces, el caso de los 43 chicos de la normal, pues, viene a revivir y abrir todas estas heridas tremendas que tenemos, que no vivimos, pero sí que guardamos en la historia, pues, nacional, ¿no?, y que permanecen en la historia colectiva, en la memoria colectiva. Entonces, me parece muy importante justamente, pues, no olvidarlo, 2 de octubre no se olvida, y no se debe de olvidar porque, pues, justamente la memoria y la memoria histórica es lo que lleva, por ejemplo, a un planteamiento de, pues, de bastante tolerancia, digamos, incluso en esta marcha reciente, violenta, ¿no?, con momentos de mucha violencia, violencia organizada, pero hay una memoria histórica que no se puede tocar, ¿no?, y no se puede volver a abrir estas heridas que están ahí. Bueno, el caso de los 43 chicos sigue sin resolverse, se está trabajando, ¿no?, es también muy complejo, es muy complicado por el tiempo, por todas las circunstancias que hay alrededor. Entonces, Gracias, Lorel. Ahorita vamos a ir, yo te tengo preparada algunos cuestionamientos sobre este tema, déjame platicar un poquito con Miguel, para que todos tengamos de aquí oportunidad, porque son puntos de vista muy importantes y desde diferentes ángulos. Miguel, yo te quiero preguntar justamente esto, o sea, se trata de épocas muy concretas, hay que aportar los datos duros, pues, son días de violencia policiaca. Yo diría, y algunas otras voces conmigo, que no inicia precisamente el 2 de octubre, ¿no?, que inicia ya en sus momentos más ríspidos, concretamente en julio, hacia finales de julio, a partir de esta riña, donde interviene justamente el cuerpo de granaderos, son días de la época priista, días ordaz, Luis Echeverría, están ahí en una dupla, presidente y secretario de gobernación, y bueno, estos sujetos entran para supuestamente calmar las cosas, pero hacen lo contrario, les dan una golpiza brutal, y entonces viene, viene esta agresión que los estudiantes, pues, comienzan a denunciar. El abuso policiaco, y yo te quiero preguntar, ¿hay por ahí un controvertido y poco conocido papel que supuestamente habría tenido la CIA en el conflicto de estudiantes del 68? ¿Tú qué sabes al respecto, Miguel? Gracias, Ricardo. Pues sí, me puedo referir al programa Litempo, concretamente. El programa Litempo era, pues, un programa que la CIA implementó en Latinoamérica durante los años 50, 60 y 70. Precisamente era, pues, un programa que tendía a, pues, a, como dicen ellos, empower, ¿no? Empoderar. No es otra cosa que comprar voluntades. Comprar espías. Comprar líderes para ser espías. Entonces, pues, recordemos que en el contexto de la Guerra Fría, recordemos que, pues, había que combatir al fantasma del comunismo, ¿no? Aquí en toda Latinoamérica, y más les valía a los países latinoamericanos, precisamente, si querían seguir siendo socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, pues, ese programa Litempo, pues, básicamente convirtió en espías a muchos de los líderes latinoamericanos, y entre ellos, pues, estaban precisamente Díaz Ordaz y estaba el propio Echeverría. Díaz Ordaz era conocido con el nombre clave del Litempo 8. Mientras que Echeverría era Litempo 14. Entonces, pues, era, yo creo que doble presión para ellos. Una, pues, digamos, el inherente, la inherente vena represora de los gobiernos priistas que ya, pues, estaban abandonando totalmente su, pues, el modelo bajo el que se crearon. Recordemos que el PRI se creó tomando como modelo el partido bolchevique después de la Revolución del 17 en Rusia. Es más, hasta ayer que hice una, precisamente, una relatoria in situ en Tlatelolco, veía los edificios, y esos edificios son igualitos, si lo notamos, pues, a los multifamiliares que se hicieron en la Unión Soviética, en la Unión Soviética. Por ejemplo, en la ciudad de Ripiart, la ciudad que quedó desierta después del accidente de Chernóbil, pues, están igualitos los edificios. O sea, era un modelo de vivienda de muchos beneficios para el pueblo que el PRI había adoptado o el PNR había adoptado en sus primeros años. Después viene este viraje después de la Segunda Guerra Mundial para estar, pues, más bien viendo qué quería Estados Unidos para favorecerlo, viene, digamos, el tiempo más agachón del PRI durante la Guerra Fría, y ahí lo vemos. No sé qué tanta repercusión pudiera tener ahorita si se hace ese tipo de investigación, pero considero que el papel en el que fungían estos dos personajes, Echeverría y Díaz Ordaz, como espías, como agentes de la CIA, obviamente filtrando información de carácter nacional, de carácter clasificado de México, pues, es otra vertiente que se tiene que estudiar como traición a la patria. Uno de tantos delitos que a posteriori vamos descubriendo. Gracias, Miguel. Gracias. Importantes estos datos que nos están aportando Lorel y que nos aporta también Miguel, querido Horacio Franco. Pero esto va increchando esta riña que después es, pues, por lo menos en los dichos, sofocada por el cuerpo de granaderos y que añade un dramatismo por los golpes y la villanía con la que se perpetra en contra de estos estudiantes a los que intentaba calmar, pues, bueno, empieza a llamar la atención y la adhesión de los estudiantes, concretamente los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Pero además se suman otras voces, otros actores, el Partido Comunista Mexicano también marcha hombro a hombro con ellos y comienza ya a dispararse en el escenario nacional e incluso a tener los reflectores internacionales. Llega el momento que crece tanto y la indignación que incluso el propio rector en ese momento, José Barrio Serra, renuncia y dice, ya estuvo, pero solo logran contenerlo hasta el 2 de octubre, contenerlo porque después todo eso se convirtió en algo desbordadísimo y sangriento. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este momento, querido Horacio? ¿Cómo va creciendo este movimiento? ¿Cómo se va desbordando? Y sobre todo, como diría Carlos Monsiváis, de esta crónica de la sociedad que se organiza, pero particularmente del papel de los universitarios en ese momento. Es muy interesante lo que dijeron los colegas y es muy interesante la formulación de tu pregunta o de tu planteamiento porque todos sabemos que tuvo un antecedente en la primera de Praga y que ya, eso fue gracias al advenimiento de la... después del Plan Marshall en Europa, después de que la juventud empieza otra vez a tener una nueva libertad, después del sometimiento nazi de Europa en los años 40, 30 y 40, y después de que Europa, después del madrazo que fue en la Segunda Guerra Mundial y todo el nazismo, empiezan a despertar, empiezan a despertar las conciencias y empiezan a empoderarse los jóvenes. Y esta primera de Praga de 68, estas protestas en 68, obviamente sirven de inspiración a todo el mundo y sirven de inspiración a la primavera de Praga, sirven de inspiración a los estudiantes mexicanos a revelarse de algo que finalmente nosotros no tuvimos Segunda Guerra Mundial, no tuvimos aparentemente represión. Pero eso es muy significativo porque aún sin represión de un fascismo como el de España en esos años o de gobiernos aparentemente autoritarios que nosotros siempre vivimos en una dictadura debajo de la mesa, ¿no? México siempre vivió en una dictadura después del cardenismo, después del gobierno del general Cárdenas. Obviamente se estaban viviendo épocas, sí con calma, sí con gobiernos, finalmente que estaban procurando un aparente socialismo, fíjate qué dicotomía, un aparente socialismo. ¿Por qué hablan socialistas los gobiernos peristas? No olvidemos eso, ¿eh? O sea, no había neoliberalismo todavía y los gobiernos de los presidentes después de Cárdenas implementaron un sistema de corte socialista, ¿no? Que tampoco quisieron ser confundidos con comunistas, por eso había un partido comunista mexicano que nunca pudo, dijéramos, acceder al poder, pero que era un gobierno de centro muy yéndose hacia la izquierda, incluso defendieron bastiones que deberían haber defendido después los neoliberales, que con salinas empezaron a diluir como el Estado laico. Entonces, esos gobiernos peristas fueron, en cierto sentido, muy funcionales para la sociedad que no había sufrido represión de ninguna dictadura, más que la porfirista, que ya estaba muy lejana. Y, en un momento dado, estos gobiernos peristas sacaron muy buen provecho de todos los privilegios que fueron construyendo, que eran privilegios finalmente basados, siento yo o sé, en un clasismo tácito, en un racismo tácito también, que finalmente las clases privilegiadas empezaron a, o siguieron explotando los placeres y los frutos de ser privilegiados y de estar arriba. Finalmente, la Revolución Mexicana no funcionó al 100% como debió haber funcionado, y le dieron a tole con el dedo al pueblo, en muchos sentidos fundando cosas muy buenas. O sea, nadie dice que no. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional para los Trabajadores del Estado, los organismos de difusión cultural, de arte y de cultura. O sea, empezó una culturización muy progresista, de corte socialista, vuelvo a repetir, en México, después de Cárdenas, hasta López Mateos, finalmente, ¿no? Que López Mateos fue de los menos malos presidentes, quizás el mejor que hubo en México después de Cárdenas. Pero todos se aprovecharon mucho y empezaron a ser muy corruptos a partir de Miguel Alemán. Pero bueno, eso poco a poco la sociedad se fue dando cuenta. O sea, de una sociedad adormilada o que vivía en un estado como de letargo social, aceptado, aceptado con una convicción tremenda de que los ricos son ricos, los pobres son pobres. Y finalmente México era funcional porque tampoco había extralimitación de nada, dijéramos. Y la clase media era una clase que trabajaba y que no se endeudaba tanto y no era aspiracional. O sea, no estábamos tan contaminados. Eso fue ya después con el neoliberalismo y en los años 70. Pero esta primavera de Praga impulsa a los jóvenes a salir a las calles, a empezar a protestar por sus derechos y a empezar a reconocer colectivamente que los gobiernos que tenemos o que habíamos tenido eran gobiernos finalmente que no estaban respondiendo a las exigencias de los estudiantes de la clase media y de la clase trabajadora y de los obreros. O sea, fue una eclosión de muchas cosas, ¿no? Gracias, Horacio. Gracias. Hasta ahí yo creo que nos debería dejar un gran aprendizaje. Debería. Y justo eso es lo que quiero preguntarte, Lorel. Nos está haciendo un planteamiento muy interesante, Horacio. Salen los estudiantes a la calle a hacer estas protestas a voz en cuello, pero no solamente... Bueno, ese es el contexto importantísimo que nos da a nivel internacional, Horacio, pero también aquí había antecedentes ya de incursiones policíacas en diferentes universidades durante toda la década de 1960. Entonces, pues esto... los estudiantes salen a la calle, pero porque también la policía entra a reprimir a los campus universitarios. Y yo te quiero preguntar si los estudiantes en ese momento estaban, pues, no solamente dispuestos, sino tenían el vigor necesario como para encabezar este tipo de embestidas, porque lo hicieron de una manera vigorosa, pero muy, muy arriesgada, que justo termina en este tipo de represiones. ¿Tú cómo ves la participación de los estudiantes, que no solamente son del Poli y de la UNAM, porque en los campus de otras universidades en los estados también hubo incursiones policíacas? ¿Cómo ves la participación de las jóvenes y los jóvenes en ese momento? Sí, bueno, en principio era ya una actitud de, era política de gobierno, ¿no? El tema de la represión y en universidades en Michoacán, en Sinaloa, ya habían tenido, pues, sus incursiones ahí violentas. Los chicos, claro que, es que sí, creo que Horacio lo plantea muy bien, ¿no? Como en este contexto internacional, sí había vientos de cambio, yo creo que los chicos de este lado, los chicos mexicanos, tenían la aspiración justamente de que se cambiaran las cosas y, bueno, pues, estaban también en una década donde estaba, pues, la libertad sexual, estaba también como el descubrimiento ya en extenso de las drogas, ¿no? Por supuesto, la música, es decir, había todo un ambiente que México no era el único, México, bueno, lo vio en otros países, pero lo asumió, se integró ahí la juventud a esta ola, a estos vientos de cambio y, pues, estaban haciendo otros planteamientos los chicos, ¿no? Yo creo que un poco, sí, de manera intuitiva y conforme se fueron presentando las cosas de manera que fue siendo ya organizada. Los chicos rápidos respondieron, ¿no? Cuando ingresaron, imagínate, eran muchachos de vocacional y de preparatoria cuando entraron en ese clase, en ese, pues, momento crucial que fue la riña ahí jugando fútbol, los chicos empiezan a pelear y, bueno, pues, como bien dices, ¿no? Los intentan calmar los ánimos y lo que sucede es que entran policías y soldados y todo, entraron de manera superviolenta a la vocacional. Entonces, yo creo que los chicos sí asumen esto, rápido se organizan, rápido contestan, o sea, no estaban dispuestos a, pues, asumir esa sociedad que, como dice Horacio Franco, pues, había una idea de que así eran un poco las cosas y era otra generación, era otra generación. Entonces, yo creo que sí lo ven, sí, responden y viene una cosa tremenda, ¿no? Una cosa con la que la verdad es que no contaban, no contaron jamás con una cosa semejante, ¿no? Eso fue brutal y sí, en ese plano de rebeldía se insultaban al señor presidente que le lo tomaba pero sumamente a pecho y se burlaban de su fealdad y se burlaban de, ¿no? del oriente del modo de hablar y pues, bueno, no fue para nada bien recibido y bueno, pues nada más. Te dejo el comentario. Terrible que fue eso, Lorel, pues, cosa que hoy en este momento pues puede suceder sin ningún problema, ya ayer hacíamos el planteamiento de todas estas cosas que dicen y en los medios de comunicación no se podía definitivamente esta expresión y mucho menos ese tipo de calificativos que le hacían y que se tuvieron que hacer de manera velada a través de la literatura. Yo recuerdo el pobre solitario de Palacio de René Avilés Favila hablando justamente de todo esto, de esta fealdad y otras tantas novelas que ya habrá oportunidad de comentar. Yo te quiero preguntar, Miguel, no todos eran estudiantes. Las voces que se alzaban recibieron otro tipo de estímulos, otro tipo de respaldos. De hecho, se logra que marchen hombro con hombro, brazo a brazo, sindicatos, grupos de vecinos, amas de casa. Es decir, las protestas se extienden por muchas ciudades del país, por muchos estados y reciben el aval no solamente de estos grupos estudiantes, insisto, sino que además eran grupos que a la postre se convertirán en periodistas, en escritores, escritoras, en fin. Yo te quiero preguntar ¿cómo fue esa génesis? ¿Cómo se logra todo este respaldo tan heteróclito? Bueno, hay que decir que también no fue todo el que hubieran querido los estudiantes. Sí había ciertamente muchas organizaciones sindicales ahí, sí había muchos que sabían tomar las calles porque creo que también hubiera sido demasiado ingenuo pensar que solo los niños tomaron las calles. me refiero a que había estudiantes muchísimos estudiantes de nivel medio y de hecho pues el día de la masacre pues fueron los que más padecieron, muchísimos estudiantes que no llegaban a la mayoría de edad, pero pues había el antecedente ya entre el 64 y el 65 de una huelga de trabajadores de la salud que por cierto muchos de ellos quedaron despedidos, pero pues también estos, digamos, estos sindicatos, parte de estos sindicatos también se fueron adhiriendo al movimiento, también obviamente algunos ferrocarrileros, algunos de incluso de sindicatos de empresas privadas, pero pues fue digamos que de una manera muy tímida y sobre todo hay que decirlo también no pervivió esta unión después de la represión, después de la matanza no pervivió esta unión porque de hecho pues ya quedó solo prácticamente el Consejo Nacional de Huelga, pero era interesante que pese a, fíjense, por ejemplo, ahorita tenemos internet y todas las fake news se desmontan de volada en cinco minutos, pero ¿cómo sería en ese tiempo de difícil que penetrara en el pueblo ya no esa frase que ellos traían mucho como bandera que era únete pueblo, únete pueblo, era uno de los principales clamores, muchos simpatizaron por ver en ellos a sus hijos, aunque no precisamente fueran sus hijos, muchos otros simpatizaron porque, como ya bien lo dijeron los compañeros, pues se vivía una cierta primavera, ¿no? Hubo la primavera de Praga, hubo la primavera de París y aparte había una cierta influencia, pues hay que decirlo, no tanto del flower power, más bien de la revolución cubana, porque este es otro dato interesante que, fíjense, que fue un poco, no anti yankee, pero más, más natural en este sentido, un poco más latinoamericano, el movimiento, lo dice José Agustín en su libro La contracultura en México, que por ejemplo, el rock estuvo ausente en todas, en todo este movimiento, en todas estas protestas, entonces, ese es un dato, pues muy interesante, que lo hizo más popular, menos snob, más orgánico, y que pues, eso fue precisamente, creo que la principal razón por la que simpatizaran muchas personas de Pueblo Llano, muchas organizaciones sindicales, pero que hay que decirlo también, pues que se hicieron a un lado cuando, cuando vino la represión, vieron por sus intereses, y el espíritu de la lucha del 68, de la primavera, de la primera, considero yo, primavera mexicana, consideraría yo que esta es otra primavera mexicana, no sé si segunda o tercera, así que si quisiéramos tomar en cuenta a lo mejor el proceso de Cárdenas y el proceso de Andrés Manuel en 2006, pero en esa primavera mexicana, pues realmente pasan a la historia nada más los estudiantes y el Consejo Nacional de Huelga, que en diciembre, por cierto, decide disolverse después de haber ellos mismos igualmente, porque no les quedaba de otra, decretado la famosa tregua olímpica. Gracias, gracias, Miguel. Horacio, yo te quiero plantear porque es algo, de alguna manera, un tema, un tópico muy sobado, se habla que, sobre que esta creciente inconformidad, pues tiene que ver con un contexto muy determinado, los Juegos Olímpicos, ¿por qué ocurre la masacre en Tlatelolco? ¿En ese momento? ¿En esa serie de acontecimientos? Pues bueno, historiadores, periodistas, líderes que componen o compusieron en ese momento el movimiento, coinciden, dice, bueno, el 68 era la sede de los Juegos Olímpicos en ese momento y estaba programada de hecho el 12 de octubre precisamente de ese año. Y yo te quiero preguntar si en efecto esto tuvo una relevancia tan importante y ayudó en el contexto internacional justo porque hay periodistas que fueron enviados por sus medios, medios internacionales, desde luego, pues a ver que a preparar pues todos sus implementos y sus instrumentos para que llegara esa fecha, pero se topan con esto. ¿Tiene esa relevantísima importancia el contexto de los Juegos Olímpicos, Horacio? Mira, yo estaba chiquito, tenía cinco años, cuatro, iba a cumplir cinco cuando es, cuando precisamente el 11 de octubre del 68 cumplí cinco años. Estaba yo en el jardín de niños pero sí veía todo, me acuerdo, tengo muy buena memoria de niño, veía a todos realmente muy, a todos los adultos que viven en mi casa que eran mis hermanos, muy preocupados, muy consternados por todo, pero a mis papás no porque ellos no tenían mucha idea de, realmente no tenían mucha idea de lo que socialmente estaba pasando, sin embargo la juventud mexicana toda estaba yo creo que inmersa en eso a menos que de veras estuviera en otro mundo, no sea mucha juventud mexicana, la heredera directa de la moral y los buenos costumbres de las escuelas religiosas y de las escuelas confesionales que tenemos en México ya que prefirieron no meterse, pero pues ahora sí que ya estaba el caldo de cultivo para una protesta así como dije antes y yo creo que al gobierno mexicano el 2 de octubre o sea todas esas fechas anteriores pues le 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 o sea tuvieron que solucionarlo lo más rápido posible porque ellos estaban acostumbrados a una sociedad de buenas costumbres no de buenos modales y buenas costumbres y no les interesaba por supuesto no 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 tenían el menor deseo de que se fuera a conocer esta esta explosión social que había y querían quedar bien no ahí está la precisamente una muestra de la dictadura perfecta que dice el hoy imberbe antes un poco menos imberbe cuando 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 no se declaraba tan de derecha Mario Vargas Llosa de decir que México era una dictadura perfecta sí o sea ahí estamos no ahí está el candil de la calle no y oscuridad de su casa para para o sea imagínense que para la premura de la inauguración de los Juegos Olímpicos hacen esto ¿no? para que no no hubiera desmanes ni hubiera manifestaciones cuando finalmente lo que les interesaba era quedar bien con la comunidad internacional para inaugurar los Juegos Olímpicos o sea imagínense que la vida de los estudiantes les valió madres literalmente ¿no? o sea así de 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 indolentes así de insensibles eran los gobernantes y muchos en el mundo siguen siendo y mucho de la de la de la este de la tecnocracia y muchos de los de los empresarios siguen siendo si les vale gorro lo que el pueblo lo que los estudiantes o lo que los intelectuales en este sentido quieran porque si aquí en el chat veo dicen ¿no? muchos del público si los manifestantes eran de un gran nivel cultural e intelectual por supuesto pero cuando la cultura cuando la intelectualidad a menos que sean vendidos como pues ya sabemos quiénes ¿no? ya saben quién de los intelectuales están vendidos al poder ¿no? a estos intelectuales estos jóvenes estudiantes intelectuales que muchos de ellos pasaron a ser parte digo hablo de Álvarez Garín hablo de bueno de los mismos grandes luchadores de 68 de Berto Castillo etcétera pasaron a formar parte de la izquierda relevante mexicana que hasta el año de 2018 tuvimos la primera oportunidad de tener un este una realidad ya dentro del poder mexicano que no la habíamos tenido nunca o sea esto fue la semilla para que se implementara una izquierda mexicana luchadora social con una integridad verdaderamente que fue conservando a lo largo de los 70 y de los 80 y de los 90 y de los 2000 y hasta 2018 es increíble como ha durado o sea tardó tanto esta lección por eso te dije hace ratito Ricardo esta lección la deberíamos de aprender o sea el 2 de octubre no se olvida y es una frase casi casi que se dice a la ligera no es que no se debe olvidar ni 2 de octubre ni 26 de septiembre ni el halconazo del 71 o sea no se debe olvidar nada pero la memoria histórica está hecha añicos en los pueblos en la actualidad por la inmediatez del internet por la inmediatez de todo lo que está sucediendo y porque finalmente los pueblos han vivido adormilados a partir de la de la de que se erigió el neoliberalismo como una manera de este de de subyugar y de controlar a los pueblos gracias Horacio Lorel yo te quiero pedir por favor tus conclusiones y donde te leemos donde te buscamos pues para que continuemos la conversación en otro momento ¿qué concluyes Lorel? pues fíjate que yo a propósito de lo que dice Horacio de llegando al 2018 y yo llegaré un poquito más adelante quiero concluir nada más dejando sobre la mesa quizá para un comentario posterior a propósito de las investigaciones que se están haciendo por parte de gobierno federal contra los científicos contra este 31 personas ¿no? de las altas cúpulas bueno que se les está haciendo las investigaciones por asociación delictiva ¿no? y salta justamente la universidad el doctor Graue saca un comunicado que firman todos los directores de escuelas superiores y facultades y lo que dicen es que están sumamente angustiados porque hay un les parece desmesurado desproporcionada la acusación que están manteniendo bueno el gobierno federal ¿no? en contra de estos de estos administrativos y algunos académicos y que es un crea un ambiente de desconfianza y de angustia en la comunidad académica de todo el país bueno llama la atención porque hay una cantidad de despidos injustificados en todas estas escuelas y facultades o en muchísimas la situación en la que viven los profesores de la universidad es verdaderamente lamentable estamos hablando de un 74% de los profesores de asignatura que no tienen contratos definitivos ni aspiran a ellos pero ni en mil ni en mil años es la inmensa mayoría el profesor digamos que es todo un tema complejo ¿no? porque tienen topes de horas y demás pero un profesor de ese 74% que menciono gana 1200 pesos al mes mientras que el rector de la universidad gana 170 mil pesos al mes bueno hay estudios de la facultad de economía que hablan de que el profesor ordinario de este 74% que menciono no puede comprar ni la canasta básica no la alcanza el sueldo que gana en la universidad no la alcanza para comprar la canasta básica entonces hay toda una situación los profesores el año pasado durante toda la pandemia por ahí se inició el paro en febrero de este año un paro que se fue extendiendo en toda la universidad o en buena parte de la universidad se dio porque los profesores durante todo el 2020 no habían cobrado su sueldo y bueno la verdad es que los profesores han aguantado mucho muchísimo tristemente han aguantado muchísimo también toda esta situación y no les pagaban y quienes iniciaron finalmente y propusieron el paro fueron los estudiantes en solidaridad con los profesores que fueron cobrando así como a cuentagotas en febrero marzo abril de este año y hay algunos a los que todavía no les han pagado entonces pues a mí me encantaría ¿tú consideras que eso es herencia ese desajuste es herencia del 68 todo esto que permea en la universidad esta pues estas ondas y ofensivas diferencias entre un rector y el profesorado este pues yo creo que es un pues creo que es un agravio digamos a todo lo que el 68 representa y y a todo el 68 representa y no solo para la universidad sino para la sociedad en general es es a mí me parece un pues un ese sí me parece un despropósito y y yo lo terminaría el comentario diciendo que pues hay clases ¿no? dentro de la universidad es decir pues obviamente los el el doctor Graue y sus directores que ganan un dineral y además ganan como administrativos este así sueldos de de cien mil para arriba no no todos ¿por qué estás hablando porque estás hablando de Jorge Volpi y de Rosa Beltrán y de todos esos personajes eh tan tan probos según ellos tan geniales y como dices cobran aquí cobran allá y cobran también del otro lado ¿no? en todos lados Lorel oye acompáñanos más seguido Lorel acompáñanos más seguido aquí en los datos duros mira Lorel me gusta mucho todo este planteamiento que haces el tiempo es un dios impasible tú que eres escritora lo sabes Baudela así lo planteaba en el reloj es un dios impasible cuyo dedo marca esto es Memor etcétera bueno y nos está apurando viene una capsulita sobre literatura de Gerardo Gerardo Villegas entonces ¿dónde te buscamos? vuelve pronto por favor ¿en qué redes sociales? ¿dónde leemos tus reflexiones? me encuentran en mi casa la casa de ustedes no tengo prácticamente redes sociales pero si googlean Lorel Manzano encuentran distintos textos cuentos entrevistas etcétera y libros y libros Lorel sí libros sí 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 pueden y ahí pueden ver más o menos qué hay y bueno próximamente también en regeneración podrá ser ahí el contacto pero yo estoy a la antigüita sin redes sociales somos casi ya tuvimos que salir a este asunto ahí un poquito apurados también en mi caso pero te vamos a leer con muchísimo entusiasmo porque es importante lo que tú estás proveyendo al a el público y que lo busquen que lo que lo lean será la mar de interesante muchas gracias Lorel Miguel dónde cuáles son tus reflexiones últimas reflexiones en esta en esta emisión y dónde te leemos dónde te buscamos pues gracias Ricardo y gracias a los contertulios qué buenas aportaciones siempre pues creo que uno se va con más de lo que deja ¿no? eso eso se aprecia mucho y bueno pues yo quiero hacer mucho énfasis en precisamente la memoria histórica y que desafortunadamente sí es cierto es muy inmediata la memoria histórica la memoria socio histórica de la sociedad actual y si me apuras creo que un poco más corta es la de los estudiantes actuales que yo los he visto en la UNAM precisamente despolitizados totalmente que simpatizan más con el pensamiento individual y totalmente imbuidos en el en el entretenimiento barato en la industria cultural gringa creo que pues tenemos que desandar algunos pasos en ese sentido y que la universidad y estas instituciones en general pues vuelvan a ser el crisol cultural y el bastión de pensamiento crítico que llegaron a ser porque hay que decirlo ahora no lo son no lo son como lo fueron antes y bueno nada más me quedo igualmente con un un símil literario de de esta que tiene que ver con esto con la memoria histórica tú recordarás Ricardo aquel libro de 100 años de soledad donde la huelga de la de la compañía bananera en Macondo es reprimida con una con una matanza que sin embargo el gobierno se empeña en decir que no pasó nada y José Arcadio II pues toda su vida el resto de su vida lo toman como loco y prácticamente muere hasta ya de viejo diciendo eran más de tres mil eran más de tres mil y se llevaron los cadáveres en un tren y los fueron a tirar al mar entonces pues recuperemos esta necedad histórica de José Arcadio II y nunca desconozcamos que eso sucedió que es una herida que sigue abierta y que nunca debe de volver a suceder y bueno pues en cuanto a donde encontrarme pues justamente en un espacio aquí en en el portal de regeneración tengo tengo mi columna que se publica generalmente entre jueves y viernes en mi canal por supuesto al aire con Miguel Martín y también me pueden buscar en Twitter como arroba Miguel Martín Fe y en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia muchas gracias excelente viernes y el 2 de octubre no se olvida gracias gracias querido Miguel Martín Horacio querido Horacio ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema tan tan álgido tan lleno de contrastes porque pues bueno se da la mano incluso con la literatura política y literatura y hay una gran cantidad bibliográfica de de libros de ensayos de cuentos de novelas y bueno también hay una suerte de estigmatización con respecto a ciertos personajes ya más adelante tendremos ocasión de platicar sobre ese asunto pero ¿cuáles son tus conclusiones a este respecto querido Horacio Franco? mira ya entrados en 2018 y conocido mucho con Miguel a quien mucho admiro y mucho en verdad mucho aprecio estimo y Lorel también y le quiero contestar a ella porque planteó también cosas muy importantes ahorita todo esto todo esto de lo que estamos padeciendo hoy en 2018 viene desde hace más de más de 50 años sí pero pero empezó a cristalizar se empezó a fraguar con el neoliberalismo o sea el neoliberalismo lo que hizo fue incrementar todas las polarizaciones porque ahora dicen que López Obrador polariza no es que lo que no han entendido es que la polarización está desde hace más de 500 años con la conquista sí no el perdón histórico famoso que que este es es impresionante como la gente no entiende como el asno el perdón el asnar que lleva en el en el nombre lleva la penitencia no no entiende no no entiende el pobre hombre pobre ¿por qué? ¿por qué? porque en verdad no le da la sensibilidad a la cabeza para entender que si los españoles hubieran venido a conquistar este la nueva España ¿no? lo que es México actualmente pero hubieran hubieran dejado un un país con unos indígenas no sometidos y que no hubiera tanto clasismo y tanto racismo y tanta tanto aprovechamiento de México como una colonia una vil colonia de segunda que nos quieren exterminar hombre no pudieron porque éramos muchos igual que los incas tampoco y también eran civilizaciones bastante más poderosas que que los que casi exterminaron como los taínos o los mapuches o los indígenas del norte de México toda la parte de Estados Unidos hoy entonces obviamente se aprovecharon de los indígenas pero los o sea los dejaron apachurrados y sometidos como ciudadanos de tercera clase ¿no? entonces obviamente el perdón histórico lo que incluye no es precisamente pedir perdón por pedir perdón o sea lo que Aznar no entiende es que hasta el año de 2018 2021 hoy por hoy ya en este año yo lo digo desde que empezó el sexenio pero hasta hoy los indígenas siguen siendo sometidos siguen siendo los más pobres siguen siendo los más desprovistos de todo entonces ese perdón va precisamente y López Obrador lo ha ejemplificado al ir a pedir perdón a las comunidades indígenas como lo hizo con los yaquis hace dos días ¿no? es precisamente es tiene que incluir eso o sea un reconocer sí o sea no es una romanticista fusión de dos culturas no porque si hubiera habido una fusión de dos mundos encuentro como lo llaman el encuentro de dos mundos hubiera sido un encuentro igualitario un encuentro de alto porto un encuentro total y absolutamente de respeto por de una parte a la otra ¿no? entonces nada más con el simple hecho que de esta señora de la de la Comunidad de Madrid y este otro imberbe digan que nos vinieron a a este a civilizar ya con eso es verdaderamente una falta de falta de memoria histórica falta de conciencia falta de sensibilidad y falta de madre literal entonces bueno nada más digo esto porque eh derivo con lo del neoliberalismo que estaba yo diciendo que precisamente esto que dice Lorel tiene toda la razón pero es una causa de la polarización que ya hay a partir del neoliberalismo y que hizo que muchas de estas personas adyacentes y adscritas al poder como 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 o que se lo ganaron también yo no tengo nada en contra de que un maestro de tiempo completo en la UNAM gane 90 mil pesos al mes porque si hay quienes los ganan ¿no? pero que hagan algo y que trabajen y que produzcan ok si producen está muy bien pero esa descompensación de estos investigadores y maestros de tiempo completo de la UNAM que ganan un dineral que ganan digo yo soy maestro de tiempo completo del conservatorio y ganan tres veces más que yo de lo que yo gano ¿no? entonces obviamente el INBA paga menos bien que la UNAM pero todos esos maestros todos esos profesores de tiempo completo tienen que entender o tendría que entender la UNAM como institución que los maestros de asignatura no pueden ganar tan poco porque no es tan o sea es terriblemente la falta de sensibilidad a la paga de los maestros de asignatura que se la viven trabajando y que se desloman y que dan sus clases mucho más y mucho mejor que muchos maestros de tiempo completo en la UNAM y de investigadores también y que esta desigualdad no puede seguir así o sea yo le insto al rector a que vean esos estatutos y a que de veras si quieren que México progrese deben hacer que los maestros de asignatura ganen más dinero porque si no en verdad esto va a ser cuento de nunca acabar esa polarización no nada más social no nada más de clases sociales pues sino de económica en aras de qué es como cuando cuando a un solista y algún día lo platicaremos algún día daremos algún programa contigo Ricardo de cómo son los tabuladores o cómo eran los tabuladores en el Instituto Nacional de Bellas Artes para los solistas que venían del extranjero que a veces eran bastante mediocres ¿no? cuánto le pagaban al solista y cuánto nos pagaban a los solistas mexicanos nada más para que te des una idea había tabuladores de hasta 20 mil dólares por dos conciertos de solista en el INBA ¿no? y a los nacionales nos pagaban 30 mil 40 mil pesos a veces también no sé o sea es increíblemente grosera la diferencia con el neoliberalismo en verdad ha sido una toma de pelo para los intelectuales para los artistas para el pueblo y para los académicos pues es un tema relevantísimo ese que propones querido Horacio a mí me haría muy bien y desde luego también al público de los datos duros que nos digas a ver porque esa parte no la conocemos a detalle cuánto ganan estos artistas estos ¿cómo les llaman? intérpretes ¿no? tienen ahí el tema de así los van clasificando entonces estás hablando de sumas muy interesantes y sería muy relevante que le pusiéramos nombres eso es también interesante y lo hacemos con muchísimo gusto y yo me encargo de investigar esa parte y aquí la comentamos desde luego y bueno dime Lorel adelante perdón 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 que te interrumpa pero lo comparamos con los de la UNAM por cierto ¿no? esta élite que el el 1% gana esa 35 mil pesos en un desayuno ¿por qué no? es más Lorel ¿tú tienes datos duros sobre eso? tengo datos duros sobre eso y me encantaría darlos claro que sí excelente pues ahí está si nos acompañas también en una siguiente emisión Miguel pues ya podemos hacer esta esta mesa y ya yo le doy una investigada por un lado Horacio aporta Lorela aporta y Miguel sin duda que también es un hombre muy sagaz va a traer grandes aportaciones y ahí está pues ya comprometidos aquí en los datos duros para una mesa donde se exponga pues la nómina de cuánto ganan y ganaban y quieren seguir ganando pues estas élites en la UNAM que es otra mafia de la que no se ha hablado lo suficiente mira yo creo que mafia yo creo que llamar mafia a un académico que ha trabajado 40 años en la UNAM produciendo alumnos haciendo investigaciones verdaderamente gloriosas y buenas ¿no? donde se escrutinan y donde se tienen por ejemplo seguimiento y tienen trascendencia o sea si un investigador gana 70 mil pesos al mes 80 mil pesos al mes pero se desloma trabajando se la vive trabajando y produce alumnos está bien eso no está mal lo que está mal es que a un maestro de asignatura por 20 horas a la semana se le pague 50 veces menos o sea no vale 50 veces menos o sea lo que tienen que hacer es mejorar la paga porque yo creo que el maestro que trabaja y que se desloma el investigador que se desloma y que todo se lo labró o que se lo logró con su propio esfuerzo y con el sudor de su frente con su trabajo próbido sólido intelectual y académico de primera dice no importa que gane no importa que gane 70 mil pesos al mes 80 mil pesos al mes siempre cuando tenga esa trayectoria que lo avale el problema es que hay administrativos o hay gente que se cuelga de plazas y que se cuelga de puestos y lo mismo que pasó con los del Conacyt también los administrativos estos que manejaron las lanas y que a ver quiénes son lo importante es saber quién es quién mi querido Ricardo o sea no deberían pagar justos por pecadores porque hay gente muy prominente que sí merece tener eso pero si en un momento dado yo que tengo una carrera de 43 años y de solista y de director en un momento dado veo que en Estados Unidos me pagan 3 mil dólares por un concierto por lo mío por ejemplo por un concierto importante o 2 mil 500 dólares bueno que llego a México me pagan 10 mil pesos está bien porque es un país pobre pero si llega un solista internacional ¿no? que tiene el mismo nivel que yo que tiene la misma la misma trayectoria que yo pero por hacer aquí el negocio trance y cochupo les pagan 20 mil 25 mil dólares y dices oye no mais a mí me pagaron 2 mil 500 dólares allá y le preguntas a ese solista oye ¿cuánto te pagan a ti en Europa por tu hogar? no pues me pagan 3 mil dólares 2 mil euros 1 mil 500 cuando mucho cuando cantan o tocan de solista espero por qué te pagan tanto en México pues no sé pero pues a quién le dan pan que llore ¿verdad? entonces ya no parece tan justo y precisamente ese es el tema que sería relevantísimo abordar porque en efecto ¿cómo es posible que estos personajes que se están quejando del CONACYD que es Guillermo Sheridan por ejemplo pongamos por caso Guillermo Sheridan del cual ya hicimos investigación pues cobra en la Academia Mexicana de la Lengua cobra en la UNAM porque es miembro del Centro de Estudios Literarios en Filológicas pero cobra también en el CONACYD es becario del CONACYD entonces está lanzando piedras allá independientemente de que cobre Letras Libres y en el Universal y en todas partes donde le den porque además es presidente de una fundación esta fundación donde se roba el busto de López Velarde o manda a robárselo para que boicotear los festejos del Zacatecano o sea eso ya es inaudito y justamente tienes razón querido Horacio hay que hablar sobre estos personajes y no echarlos a todos en un mismo saco se nos está ya consumiendo el tiempo pero aquí está ya la invitación Lorel Horacio Miguel para que vengan nos acompañen y con todo este caudal de reflexiones análisis y datos duros que nos van a aportar vamos a hacer un programa muy interesante para informar aquí al público de los datos duros es un placer tenerlos aquí cerramos este viernes álgidamente yo les envío un abrazo y les agradezco su participación su tiempo